Las funciones de los médicos es la administrativa, ya que son ellos los que conocen mayormente el funcionamiento de los hospitales y los que de mejor manera pueden administrar los no socomios. Tal es el caso del doctor José Enrique Herrera, director del hospital número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, actualmente fungo como director del hospital desde hace seis meses. Pues es muy importante que la persona que se vaya a hacer cargo de la dirección de un hospital conozca de los procesos médicos y también de los procesos administrativos, porque pues aunque la labor, la profesión médica como tal se dedica puramente a ver pacientes, hay métodos para administrar los recursos y para garantizar que el paciente llegue a tener su atención completa, integral. El doctor, aun y cuando se encuentra al frente de las cuestiones administrativas y médicas, no ha dejado de lado su vocación y sigue ejerciendo. Desde el 91 al 2012 son como 23 años de especialista. ¿Y cuál es que se llama? Soy especialista en ortopedia y traumatología. Me encanta seguir viendo pacientes, todavía opero, de hecho, me dedico más a la cirugía artroscópica, básicamente, cirugía de rodilla y artroscopía. Con imágenes de Marco Gamis, Informo para RCG, Diana Martínez. Gracias.